hola tienes un minuto no pienses en google piensa en tus clientes últimamente estamos viendo cosas extrañas como por ejemplo que expertos en determinadas materias no aparecen en los primeros resultados de google la primera página sino que aparecen en la 4 en la 5 en la 6 estamos viendo también como algunas personas que están escribiendo en blogs y ahí me incluyo están utilizando una serie de técnicas para que google les considere en mejor posición que son para mí un poco antinaturales como por ejemplo tener que repetir 20 veces una palabra para que google se entere de que va a un determinado tema yo creo que esto debería ser algo más natural debería ser como una conversación en una cafetería con una vez que le digamos a una persona de que vamos a hablar creo que es suficiente y luego si se repite pues es algo natural en el post hablo de esto y hablo de muchas otras cosas os veo la semana que viene y os dejo con muy lejos se ve el macizo de Montserrat desde Rubí